Cumbia Muchas mujeres bonitas y aguardiente pa' bebé 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 Un día llego el café, un día no es como la pinta, tenemos un día llego el café. Con las nubes bonitas, ya guarden te pa' bebé. Con las nubes bonitas, ya guarden te pa' bebé. Aguárdate pa' bebé, ya guarden te pa' bebé. Aguárdate pa' bebé, aguárdate pa' bebé. 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 Gracias por ver el video.